Vecinos de los Olvera, en el municipio de Corregidora, denunciaron de forma anónima a Meganoticias Querétaro que vecinos de la colonia poseen animales exóticos dentro de su domicilio. De acuerdo con el mensaje que se hizo llegar a este medio, los vecinos presuntamente poseen animales como monos, loros e incluso tigres para su venta. De acuerdo con la Ley General de Vida Silvestre, la posesión de animales no domésticos puede castigarse con amonestaciones escritas, multas, suspensión temporal, parcial o total de las autorizaciones, licencias o permisos que correspondan, arresto administrativo por 36 horas e incluso el decomiso de los ejemplares, partes o derivados de la vida silvestre, entre otras penas. Asimismo, los vecinos denunciaron que ya han levantado reportes con la policía, pero a pesar de estas denuncias, los habitantes de ese predio no han sido castigados. Por otra parte, mencionaron que estas personas, quienes poseen estos animales exóticos, son presuntamente responsables de la venta frustrada de un mono araña en Cibatá el pasado 30 de abril. Esta venta fue impedida por la policía cibernética, en conjunto con elementos de protección civil estatal y la unidad de control animal del municipio del Marqués, quienes acudieron al punto de venta para salvaguardar al primate. Si tienes conocimiento de un caso de maltrato animal o de posesión ilegal de animales, puedes contactar al 442-467-4777 para el municipio de Corregidora, al 442-476-5387 para el municipio de Querétaro y al 442-238-8400 para el municipio del Marqués. Para Meganoticias, Kevin Mascot.